...y lo comprograma lo que hace la junta... ...entonces por la regla... ...y un poco porque está pasando... ...y un poco porque está pasando... ...y un poco que quiera... ...y un poco... ...hoy quiero una cosa ahí en el esquí... ...eh, ¿qué cosa que haga? ...a la costa de la... ...así quedó la costa de la... ...sí, pero... ...así quedó la costa... ...y un poco que era hoy... ...y un poco que hasta el viernes... ...el informe de Madrid... ...¿oy quiero decirle...? ...hehe... ...es cuando lo hicieron... ...MM, mira... ...queんと la cont Historiaº... ...av Ch停... Gracias.